El Gimnasio Campestre Santa Sofía es una institución educativa de orientación católica que forma personas íntegras en lo espiritual, intelectual y físico, que aporta a la sociedad un proyecto de vida solidario y generador de valores. Durante 25 años hemos consolidado nuestro proyecto educativo fundamentado en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, trascendiendo las competencias académicas hacia la formación de seres humanos conscientes, empáticos y comprometidos con su rol transformador en la sociedad. Gracias a esto nos hemos posicionado como una de las mejores instituciones educativas a nivel regional. Implementamos diferentes estrategias que enriquecen nuestro que ser pedagógico. De esta manera logramos que nuestros estudiantes, desde los niveles de preescolar hasta la 11, marquen la diferencia de manera positiva en todos los contextos en los que participan, demostrando cada una de sus fortalezas y habilidades. Nuestro personal administrativo, docente y de apoyo se caracteriza por su compromiso, excelente perfil profesional y calidad humana, haciendo el Gimnasio Campestre Santa Sofía una gran familia que propende inalcanzablemente por el bienestar de nuestros estudiantes y de toda su comunidad educativa. Las amplias instalaciones y zonas con las que contamos favorecen el desarrollo armónico de nuestros estudiantes, desde la lúdica, el deporte y la recreación como ejes transversales en la construcción significativa del aprendizaje. Es así como implementamos las actividades lúdicas dentro de nuestra jornada académica, con deportes como taekwondo, ultimate, patinaje, equitación, fútbol, voleibol, baloncesto, gimnasia y tenis, y actividades artísticas como danza y pintura. Espacios que llenan de música, color y talento cada rincón de nuestro colegio. Propiciamos una relación respetuosa con la naturaleza, gracias al paisaje que nos rodea y al gran espacio con el que contamos, buscando así que nuestros estudiantes adquieran una conciencia responsable frente al impacto que tenemos con el medio ambiente. Nuestra proyección bilingüe se fortalece cada vez más. Incluimos el idioma francés dentro del plan de estudios institucional, con el propósito de potencializar las habilidades comunicativas de nuestros estudiantes que enfrentarán día a día la actual globalización, junto con el uso de diferentes herramientas tecnológicas que lo ayudan a ser cada vez más competentes como ciudadanos digitales en un mundo que cambie constantemente. Hola a todos, mi nombre es Juliana Naya y hoy quiero decirles que esta es la mejor escuela del mundo. Por esta razón, estamos convencidos que el trabajo en equipo que logramos mantener con todas las familias y con nuestros estudiantes, junto con los lineamientos académicos, pedagógicos, escrituales y sociales que nos representan, nos convierten en la mejor opción de educación para la formación de sus hijos. Bienvenidos al gimnasio Campes de Santa Sofía, a hacer el valioso knowledge to live work. ¡Suscríbete al gimnasio Campes de Santa Sofía! ¡Suscríbete al gimnasio Campes de Santa Sofía!